Como este triste querer en la vida Mejor sería no haberte conocido Ya no tendría tanto sufrimiento Ni llevar a mi corazón herido Ya no tendría tanto sufrimiento Ni llevar a mi corazón herido Con mucho amor desde la mitad del mundo Para todo el departamento de Nariño Y mi Colombia querida, esta es tu música Como este triste querer en la vida Mejor sería no haberte conocido Ya no tendría tanto sufrimiento Ni llevar a mi corazón herido Ya no tendría tanto sufrimiento Ni llevar a mi corazón herido Porque tu alma de negro está llena Porque no tiene piedad tu corazón Y si ahora me humillas porque te amo Y con el tiempo llores una traición Y si ahora me humillas porque te amo Y con el tiempo llores una traición Música Y con el tiempo llores una traición Y con el tiempo llores una traición Y con el tiempo llores una traición Música Y con el tiempo llores una traición Y no te quejes porque así es la suerte Dos amores llorando desgraciados Y no te quejes porque así es la suerte Dos amores llorando desgraciados Y no te quejes porque así es la suerte Dos amores llorando desgraciados